Estos pa'lante, quieres que te cuente cómo es que yo he crecido Metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan resentidos No puedes con lo suyo y están pendientes a lo mío Ma, dime qué vamos a hacer Yo aquí te quiero comer Cuando pasas mujer Me quedo mirándote